Y qué pasa, le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa, qué tal si vas a por mi casa y te traspasas, y después quemamos una raza, gente que no ando pa' la masa, cuando se viene fuerte me abraza, es seguro y soy kilos de pedaza, y qué pasa, tú solo le llegas y yo hago la pega cuando te me pega, a mí te entrega, te compro una Gucci nueva, pa' tener alta gama, mi jeba, debe ser de todas mis canciones, bailando le pone, seguro y solo yo tengo lagones, lo hacemos mientras generamos millones, y la boca me come, tiene oro en sus torvillones, Gucci en sus tacones, cuando lo mueve hace que me impresione, la calentura en modo on, y qué pasa, le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa, ¿Qué tal si vas a por mi casa y te traspasas, y después quemamos una raza, gente que no ando pa' la masa, cuando se viene fuerte me abraza, es seguro y soy kilos de pedaza, y qué pasa, Ponte que te parto en la pose, pa' que pose, mi posición favorita la conoce, se pone pa' mí, pa' que yo la goce, uh, perréame, menejame, eso de atrás, contigo estoy sweet, no quiero otra, Dime qué pasa, atrevida, quédate que el destino me dijo que decida, y yo no tomé otra alternativa, y quiero que te suba arriba, y qué pasa, qué pasa, le pregunté por whatsapp, con ese cuerpo te pasa, ¿Qué tal si vas a por mi casa, y te traspasas, y después quemamos una raza, gente que no ando pa' la masa, cuando se viene fuerte me abraza, es seguro y soy kilos de pedaza, y qué pasa, Marciane, qué, haciendo dinero, con el dólar, y qué pasa,